¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo hablando de Juego de Tronos. Estamos ahí en la última temporada, yo estoy ansiosa cada lunes o domingo de madrugada para ver los capítulos y estoy segura de que un montón de vosotros veis también la serie y os encanta. Así que bueno, he estado investigando por ahí y he visto determinadas teorías que hay sobre el final de Juego de Tronos. Así que os voy a contar un poquito y así debatimos y me decís también vosotros qué pensáis. Y no sé, son cosas que me parecen muy muy interesantes. Así que si queréis saber un poquito posibles finales de Juego de Tronos, quedaos a verlo. Bien, pues he estado empapándome de vídeos y de artículos que hablan de diferentes teorías o diferentes finales que tiene Juego de Tronos. La verdad es que me parece algo súper interesante y algo de lo que me mola mogollón hablar. Así que eso, abre un poco el debate a vosotros qué pensáis. Siempre de manera respetuosa, yo lo hago desde un cariño y a lo mejor hay cosas que me equivoco, cosas que no. Pero por favor, os pido respeto en los comentarios que siempre en el tema de las series hay veces que cuando uno opina diferente salen ahí las garras. Así que dejemos un poquito eso al lado y vayamos a pasárnoslo bien. Para hablaros un poco de las teorías os voy a poner en contexto y es que de lo que más se está especulando es de quién va a ser el príncipe prometido o la reencarnación de Azor Ahai. Si no sabéis quién es Azor Ahai es que en la serie no se ha dado tan mucho bongo a eso y en los libros sí. Pero Azor Ahai es un héroe que hace 8.300 años fue el primero que acabó con la invasión de los caminantes blancos. Este héroe con la espada portadora de la luz que la forjó consiguió acabar con los caminantes blancos. Lo importante de esta leyenda es sobre todo la espada, la portadora de la luz, porque no es una espada cualquiera. El chico estuvo 30 días forjando una espada con ahí cosas sagradas y demás, fuegos sagrados y se rompió. Luego estuvo 50 días y mató a un león en el corazón, ahí la fiera para que a mí fuera la leche la espada y se rompió también. Y la única manera que hubo de conseguir la espada después de 100 días fue matando a su amor verdadero. En la leyenda nos lo presentan como Nisa Nisa, que es la chica que es el amor verdadero de Azor Ahai. Y ella se sacrifica con el pecho al descubierto y le tiene que matar y entonces sale la luz y con esa espada puede acabar con los caminantes blancos. En la serie no tiene tantas referencias como a Azor Ahai, pero los libros sí. Y además ya en uno de los capítulos que Sam está leyendo libros, vemos como hay una escena donde si hacemos zoom, hay ya un papel donde es exactamente igual que lo que pone en el libro sobre la leyenda de Azor Ahai. Entonces ahí ya se presenta. Además, Melisandre y la Bruja Roja sí que habla durante toda la serie de la reencarnación del Príncipe Prometido. Esta pensaba que era Stannis Baratheon porque la leyenda dice además que tiene que ser un Targaryen y esta no es Baratheon, tiene raíces Targaryen, pero vemos que no es y luego vuelve a ver ella en el fuego y solo veo Jon Snow. Entonces para ella la reencarnación es él. Entonces como que todas las papeletas apuntan a Jon Snow porque como que de repente es un Targaryen, como que ha muerto mil veces y ha revivido por algo será. Lo único malo es que, claro, si esta teoría es cierta y la espada se crea de esa manera, porque dudo que ahora la Jorgen, ahora se da una espada y se crea, pero se tendrá que crear esa portadora de luz, tendría que matar a su amor de verdadero que sería a Daenerys. Con este final tendríamos ese final agriduce que dijo el autor que iba a tener. Todos nos estamos ahí quedando con agriduce porque obviamente lo perfecto sería que Daenerys y Jon Snow estén vivos, tengan un hijito que reine en los Siete Reinos, que sean la leche, pero eso no va a pasar porque Juego de Tronos no ha sido así durante toda la serie. Nos ha fastidiado siempre, nos ha dejado con la boca abierta, con la boda roja, o sea, ha pasado mil historias. Sabemos que el autor no construye ese tipo de narración tan tópica, sino que busca, es muy enredesado. Entonces, aunque me encantaría, dudo que tengamos ese final, por lo que uno de los finales así un poco agriduce sería Jon acabando con Daenerys, ya que acabaría con los Caminantes Blancos, que tendríamos esa parte buena, pero a la vez mataríamos a uno de nuestros personajes favoritos. Otra teoría sería que fuera al revés y que fuera ella la que acabara con Jon Snow, que ella fuera la princesa prometida, que fuera la reencarnación, porque se dice un poco que cuando vengan los Caminantes Blancos se reencarnará a Zorahal. Entonces, en este caso podría ser ella, ya que además también es Targaryen, está muy asociada al fuego, que ella no se quema, o sea, podría estar muy relacionado y aparte un poco la dominancia y la cosa que tiene ella frente a Jon, daría un poco más opción de que ella matara a él, que él tuviera también los huevos de matar a ella, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Además, os cuento otra pista que nos da Juego de Tronos para pensar que Daenerys es la real reencarnación de Azorahal, y es que Daenerys, una de las primeras, la primera batalla que perdió fue cuando Euron Greyjoy aplastó su flota en el mar, ¿vale? Por lo tanto tenía que ver con el mar, y luego también cuando los Inmaculados se apoderaron de Casterly Rock, sin saber que era en realidad una trampa de los Lannisters. Ya sabemos que los Lannisters están representados por el león. Pues bueno, pues si podéis ver, esto es una referencia a cuando Azor intenta forjar la espada, porque la primera vez que la forja, cuando la meten en el agua se rompe, y la segunda vez, como os he dicho, mata a un león, el corazón del león, y también se rompe, ¿vale? Entonces estos dos primeros pasos podrían asimilarse mucho, son como una metáfora de esa leyenda en la actualidad ahora con Daenerys, y entonces le quedaría el tercer paso, que sería matar a su amor verdadero, y entonces así nacería la portadora de la luz, la espada. Por tanto, estos serían uno de los dos posibles finales, que serían a Reduce, porque tanto en uno como en otro acabarían con la vida del otro, y nos darían muchísima pena a todos, pero así es como funcionaría la leyenda. Siguiendo con esta teoría de la leyenda de Azor Ahai, otro posible reencarnación del príncipe podría ser, si vais a lo dirigen, Jaime Lannister, porque, os explico a ver, de primeras ha ido a Invernalia a luchar contra los muertos, ya no es lo que era dejar Cersei así, y también lo vamos a relacionar un poco con la visión, o sea, la profecía, que le dice la vidente a Cersei cuando es pequeña, que le dice varias cosas. Le dice, te vas a casar con un rey, vas a tener tres hijos, y él va a tener 20, y le dice que su hermano pequeño le va a matar, que Baloncar va a acabar con ella. Aparte le dice que una mujer más joven y más bella va a acabar con todo lo que tiene y le va a arrebatar, como que le va a arrebatar el reinado, ¿vale? Entonces, entonces, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Ella siempre ha pensado que su hermano pequeño, Tyrion, es el que va a acabar con ella, porque obviamente pues con Jaime se va muy bien y se quiere en toda la pesca. Entonces siempre ha odiado y se ha intentado deshacer de Tyrion. Pero lo guay y lo un poquito más retorcido es que fuera al final Jaime el que acabara con ella, que acabara con su amor verdadero y con ello pues fuera ese primer recarnado que podríamos decir. Porque aparte de que podría ser, pues eso, tendríamos ese juego diferente de que no ha sido Tyrion el que ha matado a Cersei como siempre ha pensado, sino que cambiaría un poquito, haría un giro. Decidme a vosotros qué pensáis sobre esto, porque la verdad es que me parece interesante. Sí que puede que a lo mejor sea un poquito más complicado, no sería tan tópico, pero bueno, a lo mejor si no llegáis del príncipe seguro que a lo mejor sí que acaba matando él a ella y ese vuelve a ser mata-reinas ahora. Vosotros decidme abajo también qué pensáis de todo. De esta manera, Jaime matando a Cersei, creo que en el final pues él acabaría siendo un guardia real como al principio, dejando que fuera rey Jon Snow o Daenerys, y él pues acabaría en ese lado, en ese bando bueno, por así decirlo, de la historia. Otra teoría y posible final es que vayan a ser Tyrion y Sansa los que estén en el trono de hierro, ya quitándonos un poco el tema de la leyenda de Azharajal. Podemos ver que esta pareja podría ser unos posibles reyes que gobernaban los siete reinos, y os voy a contar por qué. George R. R. Martin se basa durante todo juego de tronos en diferentes acontecimientos históricos, y no especialmente se basa mucho en la Guerra de las Rosas. Esta fue una guerra entre los Jon y los Lancaster. Pues bien, vamos a poder ver diferentes paralelismos entre los personajes que gobiernan después de esta guerra y Juego de Tronos. Lo primero es que la chica que gobierna después de la guerra es una peli roja que se casa con Enrique séptimo, ¿vale? Eso de primera es por ahí que podemos ver que es una peli roja. Pero luego aparte, esa pareja tiene a Enrique VIII que gobierna, y que es un chico muy guapo que luego se hace gordito, ¿vale? Hay imágenes, que se parecería un poco a Robert Baratheon, porque luego de él gobierna un rubio que acaba muriendo, que podría ser Joffrey, que es como pasa, y luego también una chica que le llaman Bloody Mary porque le encanta cortar cabezas, que podría parecer ser Asher Sey porque es más mala que el ángel, ¿vale? Entonces, eso se parece a él. Y luego aparte, después de la Bloody Mary esta, gobierna Isabel I, que dicen que es la edad de oro, porque es una chica que era peli roja y aparte gobernaba con sabios consejos. Si nos paramos en esto, podemos ver cómo la sucesión es un poco parecida, y acabaría con Sansa en el trono, juntando José con Tyrion, porque técnicamente sigue siendo su marido, aparte, pues es el que por ahora siempre está siendo ahora la mano del rey, por el que queda sabios consejos. Entonces, aparte, no tiene ninguna relación sentimental fuerte con ningún otro personaje, simplemente los personajes esos sentimentalmente están solos, por lo tanto que tendría bastante sentido que gobernaran juntos. Así pues, esto podría ser un posible final, aparte a Sansa cuando la presentan en el libro la primera vez, dicen una futura reina, ¿se podría referir a Invernalia o no? Entonces, bueno, este final, a lo mejor no es el favorito, pero me parece que también es bastante sólido. Decidme abajo qué pensáis, y aparte es que si se basa en la guerra de las rosas, seguro que acaba así. Y otra teoría es toda la que está relacionada alrededor de Bran, porque ya sabéis que es un personaje súper imprescindible, ahora es muy importante, porque aparte es el huervo de tres ojos, hace cambia pieles, puede visitar barra cambiar el pasado, porque como hemos visto, sí que ha cambiado la línea temporal. Por ejemplo, cuando se mete la cabeza de Odor de pequeño, hace que se quede tontico, y luego también cuando está, que vea a su padre, dice papá, y el otro se gira como que le oye. Entonces, nos da ya la serie esas pistas de que sí que ha influido en el pasado. Por lo tanto, Bran podría estar ahora mismo viviendo una vida actual de muchas vidas vividas. Porque de hecho, por ejemplo, os cuento, quién construyó el muro fue Bran el constructor, que es una persona que lo construyó, que se llamaba Bran. Luego, además, la anciana que le contaba a Bran de pequeño, que cuando estaba en la cama que le contaba historias, esa mujer predice un montón de cosas. Y aparte, ella dice que ha conocido a Bran su tío, a Bran el constructor, a Bran el niño, y que para ella todos son el mismo Bran en su cabeza. Entonces, nos podían dejar esas pequeñas pistas de que Bran al final ha estado viajando en el tiempo, y ha ido cambiando las cosas, y que él podría haber sido el que ha construido el muro. Incluso se dice que Bran podría ser el rey de la noche. Y es que además, físicamente, si nos fijamos en el rey de la noche, si ponemos una foto de Bran y del rey de la noche, son igualitos, son clavados. O sea, vemos la nariz, los ojos son igualitos. Así que es verdad que vemos al humano que crean como el rey de la noche. Y lo que dicen es que los caminantes blancos ganaban, y entonces Bran decide ir al pasado para arreglarlo. Por eso es Bran el constructor quien hace el muro, lo que pasa que fracasa, y decide ir más atrás y meterse en el caminante, en el rey de la noche. Lo que pasa es que como ya le avisan en Juego de Tronos, si pasa demasiado tiempo en el pasado, se queda en él. Y entonces se habría quedado atrapado en el rey de la noche, y por eso este quiere acabar con Bran, que es su actual, el que lo sabe todo, y el que puede modificar las cosas. Es súper interesante, a lo mejor bastante complicado de explicar en estos últimos capítulos, pero es que bueno, todo puede pasar en Juego de Tronos, y me parece algo muy guay, porque de todos modos Bran va a pasar algo con él muy chulo, y que nos va a dejar con la boca abierta, seguro. De hecho, otra teoría que dicen por ahí, es que podría ser un final rollo serrano, que Bran se despierta de estar en coma, de cuando le cae, y que todos se lo han contado. Pero bueno, eso yo creo que no va a pasar. Y por último, estaría la teoría de que Meñique está vivo. Sí, como lo oíste. Esto, aunque no sea un final concreto, sí que creo que es una teoría que, aparte de que es muy interesante, sí ocurre, la verdad es que daría un giro, y seguro que tiene un papel muy muy importante en el final, así que os lo tenía que contar. Esta teoría me parece súper interesante, y que aparte creo que tiene bastante solidez, porque os voy a contar un par de cositas que a lo mejor no os habíais dado cuenta. Meñique, durante un capítulo, dice que él conoce a los hombres sin rostro, y que además es que tiene ancestros de bravos. Además, sabemos que Meñique es muy listo, y ahora la relación con Sansa era muy tensa, y de hecho lo único que diría Sansa, que se lo dice, que es lo que tú quieres para ser feliz, dice que quiere verlo muerto. Entonces, pues Meñique podría haber tirado un poquito hacia los deseos de Sansa, y desaparecer sin estar muerto. En el caso de Bran le dice que está en peligro, y ahí aparte vemos en una escena a una chica que le dice algo al oído, que se supone que le dice que está en peligro, y le da una moneda. Si hacemos super zoom, podemos ver que es una moneda de hierro, y esa moneda de hierro es, por ejemplo, la que le dieron a Arya, con la que llegó a Bravos, donde están los hombres sin rostro. Por lo tanto, una posibilidad es que esta chica o alguien hubiera tomado el rostro de Meñique, y hubiera muerto en su lugar, y él lo hubiera oído. Como ya os digo, esta teoría a lo mejor lo veo un poco complicado, que en estos pocos capítulos que queden, de repente Meñique salga por ahí, y salga con el trono, salga con todo, pero me parece una teoría muy interesante, y son cosas que siempre me molan, curiosidades que a lo mejor no te fijas mientras lo ves. Y bueno chicos, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya parecido interesante, me molaría mucho que este vídeo abriera un poco al debate en comentarios, para decir vosotros qué pensáis que va a pasar, posibles teorías, siempre desde una manera respetuosa, por favor. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, un beso a Zona. No os olvidéis de darme like si os ha gustado este tipo de vídeo, y compartid también con vuestros amigos. Un besito. Un beso a Zona.